Hasta la serranía pinareña de San Andrés llegamos hace unos meses en busca de la historia de María, un adolescente de 15 años que estudia en una histórica escuela fundada por Fidel hace más de 50 años. María Caridad es invidente pero siente que su vida está llena de colores. Tiene una excelente educación gratuita como millones de cubanas y cubanos desde 1959. El bloqueo no se justifica en ningún sector de la sociedad pero creo que se justifique menos en el sector de la salud y en el sector de la educación porque son dos aspectos en la vida del hombre que son esenciales para la vida tanto material como espiritual. Fueron operaciones, dije que mi niña iba a estudiar porque ya que la vida le había presentado ese problema que se desarrollara en la vida como una persona normal. Ella lo operaron tres veces en Pinar del Río y una en Chile. Eso no me costó nunca nada, eso fue totalmente gratuito igual que cuando me lo operaron afuera. 10.500 dólares en operación. ¿Cuándo yo iba a buscar eso? Y agradecí al gobierno revolucionario porque yo no tenía más nada que hacer. Comencé en la escuela, en la escuela especial José Martí en Pinar del Río y unas veces lloramos y otras veces nos reímos y dándole fuerza, ánimo a ella porque a veces extrañaba su casa, su mamá, todo. Cuando entrevistamos a María Caridad estaba a punto de concluir el noveno grado. El próximo curso escolar comienza el preuniversitario y ya tiene claro qué será en el futuro. Me gusta estudiar derecho porque me gusta tratar de apoyar las cosas justas que se hagan en la vida. Es una niña muy aventajada, una niña de una inteligencia muy preclara y esto ha propiciado un poco que el avance, el aprovechamiento, el rendimiento a partir de sus cualidades específicas. María conoce muy bien cuánto le cuesta a su país garantizar que cada curso escolar niños y jóvenes como ella regresen a las aulas para continuar estudios. La máquina braille para María yo diría que es medular, es un elemento de primera necesidad. La ventaja que tiene en sí la máquina es que puedo escribir las notas con mayor rapidez que en la regleta y a la vez que voy escribiendo puedo leer también lo que yo misma estoy escribiendo, que pudiera rectificar algún error. Me han dicho que ha venido de diferentes países, ya sea de Italia o ser países muy desarrollados, ya que como que tenemos un vecino tan cercano que es los Estados Unidos y no se puede comprar allá, se debe de comprar en un tercer país por lo que el costo se hace mayor. La historia de María Caridad en las serranías de San Andrés Pinar del Río es otra de las tantas de esta isla bloqueada y asediada hace más de medio siglo por la mayor potencia imperialista del mundo. Uno no se puede dejar, no sé, de tener por nada ni por nadie y esto no solo lo aprendí desde que nací porque mi mamá, a eso le agradezco todo porque es una persona que desde pequeña me enseñó a no dejarme caer o que mis sueños no se puedan cumplir por algo que lo impide. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.